Muy buenas tardes, la familia Esteves Quesada quiere darle las gracias por ese hermoso gesto que han tenido Leandro y sus amigos para contribuir con la causa de Ángel. Ángel es un jovencito que desde que nació ha venido luchando con su enfermedad hasta ahora. Queremos darle las gracias que Dios le pague lo que ustedes están haciendo, no importa la cantidad que haya sido, sino el gesto y el acto que Dios ha puesto en el corazón de ustedes para esto. Muchas gracias, que Dios le pague, a mi vida. Gracias y que Dios se lo pague.